...para Colombia, para la paz y para las instituciones. La aprobación del Fast Track permitirá implementar ya los acuerdos de paz. Termina hoy con esta votación de la Corte Constitucional el tal limbo jurídico en el que estábamos desde el 2 de octubre y yo espero que esta misma tarde sea radicada la ley de amnistía y se revise el paquete de normas que convierten la paz en realidad jurídica. Buena noticia, es el camino correcto.